Los tanques de almacenamiento que distribuyen el agua en la Ciudad de México están por arriba del 90% de su capacidad, por lo que se ha superado el corte y desabasto, anunció ayer el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. En conferencia de prensa luego de poner en marcha la jornada en invierno Contigo, expuso que a más tardar hoy se normalizará el suministro para las 13 demarcaciones afectadas por el corte que inició el 31 de octubre. En la Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, informó que aún así se mantendrá el operativo de pipas por algunos días más para quien lo requiera. En tanto, dijo, la ciudadanía debe mantener la cultura del ahorro, pues en promedio una persona utiliza en esta ciudad de 150-300 litros diarios. En cuanto a las pérdidas que según algunos comerciantes tuvieron por este corte, manifestó que no se presentó ningún incidente por la prestación de servicios en negocios de la ciudad relacionados con el agua. Volvió a la calma la tranquilidad priva en la Ciudad de México, luego de que casi se normalizó ayer el abastecimiento, aunque las previsiones y el uso racional del líquido por parte de la población permitieron que no se registrara una crisis de escasez. Durante un recorrido, vecinos de las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco e Iztapalapa comentaron que la presión del agua mejoró desde el pasado jueves en sus colonias, y que en realidad ayer no notaron la diferencia. Irene Casados, habitante de la colonia Ampliación Asturias, explicó que en su edificio ubicado en la calle Oriente 67, los vecinos se previnieron antes del corte del agua con el llenado de cubetas y recipientes, así como la cisterna. Sí, estuvimos ahorrando, nos bañábamos más rápido, cerrábamos la regadera el tiempo que nos enjabonábamos, incluso tapamos la coladera del área de la regadera para juntar toda el agua que caía con jabón para usarla en el sanitario, expuso. Indicó que aún así nunca hubo escasez de agua en su edificio ni dejó de caer a la cisterna, aunque por momentos en menor medida, pero la experiencia que les dejó el corte es ahorrar el líquido. Ahora las cubetas que no se ocuparon las han comenzado a usar en el inodoro, para evitar el desperdicio. En tanto, en la Plaza Sama Center, en la Colonia Bertis Narvarte, en la Alcaldía de Benito Juárez, Óscar Sandoval, empleado de un call center, explicó que en este lugar hay cuatro baños, pero para los días que duró el corte de agua, solo usaron dos, uno para hombres y otro para mujeres. Asimismo, los bebederos fueron clausurados y él y sus compañeros llevaban su agua de botella.